¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un pequeño hike, vamos a ir por New Milford, que queda como a una hora, una hora y media más o menos dependiendo del tráfico, unos planes que acaban de salir última hora, así que vamos a ver que tomas hacemos hoy. Cometí un error, había parado a comprar café pero me olvidó prender el micrófono entonces no pude grabar nada, me acabé todo el café porque me agarró un trancón a mitad del camino, no conté con que iba a ser mucho frío, está 51 pero está un poco de viento, pero que no nos agarre mucho frío cuando lleguemos allá porque no vine muy preparado, así que nos vemos allá. Bueno amigos, después de una hora y ocho minutos, por fin llegué. Ahorita estoy en New Haven recogiendo a mi amiga, ella es quien conoce el sitio, la primera vez que voy, estoy aquí en su casa, como pueden ver. Ahora es la hora de la aventura. Estamos pasando el puente de Jamestown, estamos casi por llegar, 12 minutos más. Bueno, hemos llegado pero hubo un cambio de planes, estuvimos yendo para New Milford pero nos iba a agarrar la tarde, así que decidimos venir para otro sitio. Esto es Rhode Island, estamos con mi amiga, Beaver Tail, esta es la pequeña exploradora que me enseñe a todos los sitios. Estamos justo al atardecer, y allá está Lighthouse, estamos ahora perfecta, así que aprovechar. No sé si me puedan escuchar porque hay mucho viento, es fenomenal. Bienvenidos a Beaver Tail. Wow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estuvimos bien cerca del lighthouse y hacía mucho viento entonces no pude grabar mucho desafortunadamente no puede hacer nada de drone estuvo un poco muy ventoso y creo que iba a perder mi drone entonces no me arriesgue y que ahorita vamos por un café y aquí voy a acabar todo chao